En este momento nos encontramos en el Coliseo de Deportes del municipio de Silvanía, Cundinamarca, en el Boulevard Campesino. El Boulevard Campesino consiste en que cada persona, cada campesino pueda traer sus productos y que sea visible para toda la comunidad, para que así empiecen a salir solo de su región y empezamos a mostrar lo que somos. Para mí es muy importante participar en un Boulevard Campesino porque me permite, en primer lugar, ofrecer mis productos y en segundo lugar, conocer a otros emprendimientos con los cuales puedo hacer alianzas y podemos trabajar para sacar adelante nuestros productos y de igual manera fortalecer la productividad de la región. A través de la Alcaldía Municipal y de la Oficina de Turismo pudimos contactar y realizar esta estrategia que es crear este Boulevard Campesino. Tenemos en esta oportunidad el apoyo de la Policía de Tránsito desarrollando la campaña semestral dirigida a los peatones. Y nuevamente estamos con la Fuerza Aérea, nuestros amigos, nuestros aliados, para crear estos espacios sociales, dirigidos exclusivamente para que la comunidad tenga la oportunidad de vender sus productos de manera directa. Realmente pues agradecido por estar acá, por ustedes que nos brindan el espacio, el apoyo. Yo creo que es importante la Vía 40, entendiendo que pues es una vía que abarca bastante distancia en el territorio, lo cual conecta a diversos municipios y a la ciudad de Bogotá, que es una de las ciudades principales del país. Para la concesión Vía 40 Express es muy importante crear espacios de alianzas donde nosotros estemos de la mano de los campesinos, estemos de la mano de la comunidad y que ellos sepan que Vía 40 Express y la concesión del tercer carril está al lado de ellos.